¿Qué huele? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar de un tema rápido y sencillo pero muy interesante que son los epónimos Bueno pues para no confundirnos vamos a dejar en claro que los epónimos no tienen nada que ver con ponis lo siento, viene de los términos griegos epi que significa por encima de y onomos que significa nombre así que etimológicamente hablando un epónimo es un sobrenombre ¿Sí? Eso significa epónimo, un sobrenombre ¿Por qué? Porque los epónimos es cuando le damos el nombre de una persona ya sea a un lugar, a una enfermedad, a una situación, a un fenómeno, a una acción algo le damos el nombre de otra persona, generalmente en honor a esta persona o reconociendo algo que hizo sin embargo esto no quita que muchos de los epónimos actualmente son desconocidos es decir, ignoramos completamente en honor a quien se puso este epónimo e incluso a veces ni siquiera sabemos que el término en sí es un epónimo Vale mencionar que los tenemos en muchos ámbitos como por ejemplo en la geografía hay lugares que toman su nombre en honor a otra persona como lo sería Bolivia, que se llama así en honor a Simón Bolívar Colombia, en honor a Cristóbal Colón Washington DC, en Estados Unidos, en honor a George Washington y también el estado de Georgia, en honor al rey que nosotros conocemos en español como Jorge II pero que en inglés es George George, Georgia, George, ¿se encuentra la relación? también son muy frecuentes en la medicina donde tenemos ejemplos como las trompas de falopio en honor a Gabriel Falopio tenemos el síndrome de Down en honor a John Langdon Down que fue el primer médico en describir este síndrome tenemos el daltonismo en honor a John Dalton quien no solamente fue el primero en realizar estudios con respecto al daltonismo sino que fue el primero a finales de los años 1700 en siquiera tomarse la molestia de expresar el hecho de que hay gente que no ve los colores igual que los demás y por supuesto que tenemos también otros epónimos en distintas áreas como lo sería por ejemplo en la comunicación con el código Morse en honor a Samuel Morse o la escritura Braille en honor a Luis Braille armas como la guillotina en honor a Joseph Guillotin y también las Kalashnikov que en México solemos conocer como las Cuerno de Chivo en honor a Mijail Kalashnikov pero como decía los tenemos en todos los ámbitos tenemos por ejemplo el Diesel como el de los carros en honor a Rudolf Diesel tenemos el color Fuchsia en honor a Leonard Fuchs tenemos el narcisismo por Narciso el personaje de la mitología griega que se vio reflejado en el agua y se enamoró de sí mismo tenemos el término maquiavélico por Nicolás Maquiavelo el autor del libro este del Príncipe bastante popular actualmente el sadismo por el Marqués de Sade los premios Nobel por Alfred Nobel tenemos el sándwich por el conde de sándwich el saxofón por Adolf Sachs o la silueta por Etienne de Silhouette y eso que todavía no menciono julio y agosto en el calendario por Julio César y Augusto César entonces todos estos personajes ya sean ilustres o no tanto algo hicieron en la historia que dejaron marcados sus nombres para la posteridad ahora cada vez que mencionamos uno de estos epónimos los estamos rememorando ya sea consciente o inconscientemente yo te invito a que busques un poquito más de los epónimos y obviamente estos son los ejemplos que yo te traje para el video pero puedes encontrar más porque digo siempre está interesante conocer cuáles de las palabras que utilizamos en nuestro vocabulario diario están utilizadas en honor a otro personaje por mi parte eso es todo el día de hoy yo soy Fernando Castro soy el profesor lector te mando muchas bendiciones que estés muy bien síguete cuidando y nos estamos viendo próximamente con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!